El Ministerio de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana confirmaron hoy que el accidente del avión militar del pasado 31 de julio en inmediaciones del municipio de Codazzi en el Cesar y en el que lastimosamente murieron 11 uniformados obedeció con toda certeza condiciones climáticas. Se descartó cualquier posibilidad de que se hubiera tratado de un derribamiento. El avión caza CN-235 se cayó debido a las condiciones meteorológicas aunque técnicamente el fenómeno se llama engelamiento severo en otros términos la nubosidad ocasionó una formación de hielo que afectó el ala derecha. Queda confirmado que la causa del accidente del 1261 fue engelamiento severo formación asimétrica de hielo en las superficies de control de la aeronave lo que hace que el avión a 18 mil pies de altura pierda el control entre en lo que se conoce como una barrena con giros muy rápidos de alta velocidad que hace muy difícil la recuperación de la aeronave y por exceso de la velocidad en la caída esto desprende los planos a las alas de la aeronave generando pues el fatídico accidente que se conoce. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana descartó cualquier otra posibilidad tales como las modificaciones que se le hicieron a la aeronave o la tesis del Centro Democrático de que se trató de un derribamiento. Quedaron totalmente descartadas dos cosas que esté asociada el accidente a las superficies o las antenas que se le pusieron al avión para sus capacidades de inteligencia y está descartado totalmente de igual manera una colisión en vuelo descartado una falla del motor o lo que inicialmente se había especulado mucho que era el tema de un derribamiento de un misil no hay ninguna evidencia que apunte a esto. El congelamiento hizo que el avión diera vuelta sobre su propio eje y cayera a tierra de manera muy rápida. En su descenso, varias partes del fuselaje quedaron esparcidas en la zona del siniestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!